Música Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali visitaron algunos establecimientos nocturnos de la ciudad durante el fin de semana para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y al no encontrar implementadas estas medidas se realizaron 15 cierres Con la notificación del aumento en el contagio en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali la Secretaría de Seguridad y Justicia a través de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control realizó durante toda la semana pasada y este fin de semana operativos, visitas de inspección y vigilancia a los sectores económicos que se dieron apertura en este mes de septiembre Encontramos algo indisciplina, algo irresponsabilidad, encontramos algunos comerciantes que se relajaron en el cumplimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad Por eso se dieron 15 cierres, 15 suspensión de actividad, algunos establecimientos de comercio porque no tenían implementados los protocolos de bioseguridad como le exigen a la norma No encontramos toma de temperatura, desinfección de manos y piezas de entrada, no controlaban el aforo Los cierres se realizaron porque los establecimientos no cumplían con las medidas mínimas para brindar un servicio bioseguro a los caleños Visitamos puntualmente algunos centros comerciales, visitamos mercados de mediana y grandes superficies así como sitios de detenimiento para adultos, canchas de fútbol, bares, discotecas, la zona gastronómica de la ciudad para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad